He tratado de cumplir con todo mi corazón y entereza el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. Nicaragua volviera a ser república.